Te voy a contar una muy buena, una muy buena, con Duilio. Con Duilio sí me peleé. ¿Neta? ¿Interescuadras o qué? No, no. En Interescuadras me enojé. Me enojé con él, con el buen Duilio, gran cuate. Y siempre que reunimos la contamos. ¿Me intentaba barrerse el pelero? No, pero estábamos en el América los dos. ¿Los dos? Los dos en el América. Fuimos a jugar a Brasil contra el Cruzeiro o el Santos, no sé, un equipo de esos. Y en el Interescuadras, pues bueno, yo estaba de suplente y no sé, me hizo una pinche falta, no sé. Yo andaba de amargo. En esa vez estaba de amargo. ¿De princesa? Sí, sí, sí. Y aparte enojado porque no me había metido el pinche pelón, Manolo. Ajá. Y este, y me, me hago con palabras con Duilio. Y no chingas a tu madre, no, chingas, no, vas a ver, hijo, tu pinche pelón. Vas a ver, vas a ver, cabrón, vale. Y me quedé bien caliente, cabrónado. Puta madre. Ya este, entrenamos qué, cuatro, cinco, seis. Pues llegamos al hotel, ahí nos bañamos, a las ocho cenamos. A las siete y media voy y le toco al cuarto. ¡No mami! Él estaba con Pabel, me acuerdo. Pabel no estaba, Pabel estaba en el gimnasio todavía. Toco y me abre y me dice, ¿qué onda con Pirri? ¿Qué pasó? Me dice así. Y le digo, ¿qué onda con Pirri? ¿Qué, nos echamos un tiro? ¿O qué? Y yo, yo pensando que diciendo, no, no mames, cabrón, no, cómo no, 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 no pasa nada de las chingadas. Me dice, va. Y yo, valiendo madre. Bueno, órale, ya entro, entramos, órale, órale, compi, va, de una vez, órale. Y empezamos. Así. ¿Qué onda con Pirri? ¿Otro? ¿Otro? ¡Va! ¿Qué onda con Pirri? Oto, en el segundo, me caí, me pegué con la cabeza así, y 10 estrellitas. Y le digo, ¿qué onda con Pirri? ¿Qué otro? ¿O qué? ¿Le dejamos así? Le digo, ¿qué? ¿Le dejamos así? Y le dice, sí, güey, ya, ya, sí le dejamos. Y yo, yo, sale con Pirri, órale, ya está. Ya, así, cabrón. Tres doritos después. Ajá. El pedo de esto, era que nos sentábamos juntos, en la mesa, en la cena. Y estábamos en la cena. Estábamos así, las ocho. Todos madreados. Todos madreados. Mira, el pinche cuello no podía yo hacerle así. Y tenía, no mames. El pedo es que no teníamos nada de, que, 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 que no. Pero, y me dice, con Pirri, no mames, me duele un putazo el cuello. Y le digo, a mí también. ¿Por qué es una tapacita el video? Pues ya sabes que es un pinche teaser. Son los momentos dorados, los momentos épicos. Si quieres ver el video completo, dale click en la cajita que está saliendo aquí a tu lado. Y te recomiendo, antes de que te vayas, que te suscribas al canal del Peluche en el Estuche y al del Escorpión Dorado. Que le pongas like y que compartas este pinche video. Peluche en el Estuche.